Hola, feliz y bendecido día. Hoy para mí es un día muy especial y lo voy a compartir con ustedes porque ustedes son partícipes de lo que a mí me va a suceder hoy. Hoy voy a colocar historias de lo que se trata, pues no les voy a decir de qué es en sí porque Dios proveerá si me lleva al lugar donde yo quiero ir. Hoy me voy a preparar, ya me empecé a preparar para recibir un sueño porque yo les he hablado mucho de la felicidad, les he hablado mucho de la felicidad y la felicidad no es un lugar específico, la felicidad la construimos nosotros en el camino. La felicidad es ir por nuestros sueños y saltar los obstáculos, vamos a tener muchos obstáculos pero si nos caemos nos volvemos a levantar y continuamos. Y acá voy a preparar un batido, voy a preparar un batido con leche de almendras, yo suelo preparar la leche de almendras pero no he vuelto a comprar, no, mi esposo no me ha vuelto a traer entonces voy a hacerla con la cajita. Voy con leche de almendras, con espinaca, espinaca y kiwi, este batido es súper renovador y kiwi, este batido es muy renovador y de mucho alimento, o sea no sirve para muchas cosas. Hay que investigar para que no sirve, yo ya investigué por eso lo estoy haciendo. Y hoy necesito estar muy renovada para cumplir un sueño que yo llevo trabajando por mucho tiempo. Yo llevo trabajando, les he contado, muchos han creído, otros no. Y todos ustedes son partícipes de este sueño, por eso Dios los bendiga por estar en mi página, Dios los bendiga por haberse suscrito y los que no se han suscrito y ven mis historias. Y muchos no les gustan, muchos dicen, esta señora loca, esas cosas que dice, esas bobadas, bueno habrá de todo. Pero así ustedes, abra mi página nomás para criticar o para no sé, para lo que sea que la abra. Es partícipe y lo bendigo porque hace parte de mi comunidad por algún otro motivo. Como les dije, como les estaba hablando, para mí la felicidad es ir por nuestros sueños, es saber tener claro lo que queremos, pero es disfrutar el camino. Yo disfruto el camino, yo voy por esta meta de ser mentora hace mucho tiempo, desde la pandemia, desde la pandemia empecé este propósito. Y aquí voy, pero todos los días disfruto de lo que hago, disfruto de hacer los videos y disfruto de lo que hago. Entonces, esa es la felicidad. La felicidad no son personas, ni son lugares, ni son cosas. La felicidad la construimos nosotros día a día porque todos los días decidimos ser felices en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras caídas, de nuestros fracasos o de nuestras mismas dificultades que nosotros nos creamos. Es saltarlas, es sacudirnos del polvo, levantarnos y continuar. Y aquí voy yo. Entonces hago este batido licuón. Y aquí tengo mi batido renovador para empezar el día de la mejor forma, de la mejor manera. Les voy a adelantar un poquito. Hoy me voy a reunir con un mentor de talla internacional que me va a venir a enseñar algo. Entonces, les estaré compartiendo en el día. Hagan este batido cuando quieran renovarse, cuando quieran. Primero Dios. Primero Dios porque Dios es el que nos renueva cada día. Pero eso también alimentarnos hace parte del querernos. Feliz y bendecido día.